Club Bisterman puso a disposición de su luchada 27 mil entradas a la venta para el cotejo con River Plate de Argentina por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputará el 14 de septiembre en el Félix Capriles. 28 mil entradas, ustedes saben que el CDD nos dio esa cantidad, pero mil de ellas se van en tema de lo que es donaciones a la gente a la Comebol y otras instituciones acá en Cochabamba. Entonces se van a poner 27 mil entradas a la venta. El presidente del Club Aviador señaló que el cuadro argentino solicitó entradas para el cotejo y que la tribuna que se dispuso para los visitantes es la general, con no más de 1.500 sitios, esperando la reciprocidad en el estadio del vecino país. Son 250, general son 230 y curva 150. General menor 110, curva menor 80 bolivianos, preferencia menor 130 bolivianos. La venta de entradas se realizará desde el 23 de agosto hasta el 8 de septiembre en las 14 sucursales del Banco Visa en el departamento de Cochabamba. Nuestras agencias se realiza el pago y como comentó el presidente, el recojo se hace a partir del 10 de septiembre en inmediaciones del estadio Félix Capriles. Las entradas se van a poder comprar en cualquier agencia desde en horario de 9 a 4 de la tarde. La dirigencia del Club Wilterman explicó que una de las razones para vender las entradas por medio de una entidad bancaria es prevenir la reventa, ya que por persona solo se podrá adquirir cinco boletos. Les informó Inés Antezán y Jonathan Molina para Villala Deportes.